¿Cómo es posible que Valencia se fuga así? Se calma, doctor, se va calmando. ¿Pero cómo es posible? Yo vengo, te la entrego y de repente hoy se escapa. Ya va, me bajas el tono, yo sé que estás preocupado. No, no, pero escúchame, ¿no la tenías vigilada? ¿Qué pasó? Mire, ya va, Aguirre es una persona que sabe muy bien cómo escurrírsela a la policía. Y encima de eso, la tipa es bella. No, pero yo debía ocuparme de ella. ¿Ah, sí? ¿Cómo pretendía ocuparse de ella, ah? Dígamelo, te iba a pegar un tiro. Esa es la solución y convertirse en un asesino. Disculpada por lo de antes, Gallardo, pero entiende, esto para mí se está haciendo cada vez más, más complicado. Tranquilo, doctor, yo ando igual, créanme. Me están presionando por todos lados y mi cabeza está en juego a raíz de la fuga de Aguirre. Entonces, estamos en Santa Paz, Gallardo. En estos momentos, tú eres el único apoyo real que me queda. Tranquilo, doctor. Doctor, tarde o temprano, la asesina va a caer. Además, no puede estar lejos. Estoy casi seguro que está con la niña esta que trajo al otro día a Encarnación Romero, aquí a la comisaría. Y eso es una fuerte tranca para ella. ¿Dobraron algo con las arcabalas? Mire, doctor, Aguirre parece la mujer invisible. Hemos puesto vigilancia en los peajes, han requisado absolutamente todos los hoteles, todos los restaurantes que están en el perímetro, las arcabalas, todo. La mujer está rodeada por todos los flancos y nada que aparece. No le avisaron nada a la Guardia Nacional, a los terminales, a los aeropuertos, qué sé yo. Le hemos avisado a todos los cuerpos de seguridad, doctor. Incluso ahorita Montoya está en un operativo con otros oficiales en la casa de Encarnación Romero por si llega a ocurrir algo. Con Valeria, en libertad, probablemente mi vida y la de mi hijo estén corriendo peligro. Yo por más que quiera creer en ella, que yo no sé quién es esa mujer. Yo sí sé, Miguel, por eso estoy aquí. Inspector, estos señores son mis abogados y están aquí para defender a Valeria Aguirre. Inspector, Valeria se escapó. Debería estar más enterado, ¿no? Ya que vienes tan armado a defender a un asesino. Doctor, se me calma. Valeria tiene que pagar por lo que hizo y me parece inaudito que la defiendas. Por supuesto que la defiendo porque ella es inocente y tú mejor que cualquiera de nosotros deberías de saberlo. Miguel, Valeria fue tu mujer. Ella confió en ti ciegamente, se entregó a ti. La acusan las pruebas, nada tiene que ver conmigo. Bueno, primero me bajan el tono los dos, o si no me voy a tener que ver obligado a sacarlo, ¿entendieron? Esto ni siquiera sientes un poquito de piedad por Valeria. Ella se escapó porque tiene miedo, porque sabe que va a volver a pagar por algo que no cometió. Miguel, por favor, date cuenta, ella es incapaz de matar a alguien. Se le ven los ojos y si tú no lo reconoces, pues yo sí. Ya me voy bien. Valeria mató a mi mujer. Fue a Lorena a la que mataron. Ella tiene que pagar por eso. Valeria tiene que pagar por lo que hizo, así sea lo último que yo haga. Eso lo veremos, Miguel. Lo veremos. No tiene sentido esta defensa, señor caballero. Así que, por favor, agradezco. No, yo le agradezco a usted, inspector, que sea atento con mis abogados. Ellos tienen todo el derecho de revisar el expediente. Dile la verdad. ¿A qué viniste? ¿A provocarme? ¿Eso es lo que estás haciendo? Doctor, respeta mi vuelo, Ignacio, respétame. Ya, 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 ya. Se me calman los dos porque parecen par de carricitos. O se controlan o los meto en una celda. Tranquilo, Rayardo. Entiendo, Miguel. Tanto lo entiendo que... Les voy a pedir a ustedes, caballeros, abogados, por favor. Usted mismo, inspector, que por favor nos den a solas. Miguel Reyes y yo tenemos que hablar de verdad. Se enamoró sin planes ni estrategias ni estafas. Dio en ti la posibilidad de un futuro. Desde que te conoció en ese hospital como otro tipo, como alguien que no eras tú. Y luego cuando en aquel pueblo la protegieron Encarnación y su hermana. Ella, ella me lo contó todo. Y yo te juro que ella no es más de lo que tú conoces. Si hiciera así, ¿por qué huyó cuando pasó lo de Lorena? ¿Por qué estaba en ese hotel? Dígame, Ignacio. Ella me lo juró. Ella juró que yo pagaría. Yo y los míos. Por favor. Siete años presa. Siete años presa, Miguel. Demasiado tiempo para el resentimiento. Demasiado. Y si te amenazó en ese momento fue... Fue por rabia. Le acababan de golpear. Había quedado ciega. ¿Qué pretendías tú? Sí, sí, pero... Te vio. Y después, después del compromiso. El compromiso que tenía conmigo. Cuando te eligió a ti por encima de todo. Por encima incluso de ella misma. Vino a mi casa. Le contó todo y se desahogó. ¿Por qué no habló conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te habías convertido ya en su peor enemigo. Porque te convertiste en la persona que la iba a condenar. Mírate, mírate aquí. Persiguiéndola. Acosándola. Miguel. En aquella oportunidad cuando fue a mi casa. Yo le ofrecí dinero. Le compré un pasaje. La traté de sacar del país. Le dije que se fuera donde quisiera. Con tal de alejarse de toda esta tragedia. ¿Y sabes qué hizo? Se quedó. Se quedó para encararte. Un día. Algún día. Confiando. O teniendo la esperanza en tu amor. Creyendo que tu amor iba a ser lo suficientemente grande. No. No, no, Ignacio. Ella... Ella te manipuló. Como lo hizo conmigo. Como lo intentó hacer con Imperio. Date cuenta. Ella estaba buscando a una persona con dinero para que la defendiera. Date cuenta, por Dios. Ella es una estafadora. Miguel. Te voy a pedir algo en nombre de los amigos que algún día fuimos. Como el cliente de un abogado sensato. No le hagas caso a Imperio. Imperio ve ojos en los árboles. Razones en los errores. Imperio es una mujer que ha sufrido mucho. Víctima de sus propios fantasmas. Imperio no es la más indicada para acusar a Valeria. Y los dos sabemos por qué. Imperio es solo otra casualidad. Mamá, a mí lo que me duele es, es lo que pasó con Lorena. Es mi hijo. Y por ellos, por mi familia, yo soy capaz de hacer lo que sea. Incluso de destruirme a mí mismo con tal de que ella pague por lo que yo soy. Pues si tú estás dispuesto a eso, yo estoy dispuesto a más. Porque yo amo a Valeria. Quizás igual o más de lo que ella te ama a ti. Y no estoy dispuesto a perderla. No estoy dispuesto a abandonarla. Yo la voy a proteger. Yo la voy a proteger y defender en contra de la policía. En contra de Imperio. Incluso en contra de ti, Miguel. Doctor. Es aquí todavía. ¿Por qué no va a su casa a abrazar a su hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trae esta encarnación. Quiero hablar con ella. Escúcheme. Yo soy un buen policía, doctor. A mí me gusta ser policía. Y en todos estos años he aprendido a reconocer cuando las piezas no encajan. Y este es un caso donde las piezas no encajan. ¿Qué me quieres decir? ¿Que Valeria es inocente? No. No, no es eso. Lo que le quiero decir es que vamos a hacer esto con muchísimo cuidado. Así que usted se va a su casa, se va a dormir y ya mañana estará más descansado. Y así incluso la señora encarnación habrá pensado muchísimo mejor. Todo esto mañana. Mañana hablaremos con ella, doctor.